De 24 horas se han registrado seis derrumbes en el departamento de Huehuetenango, dos de ellos de gran magnitud sobre la ruta interamericana hacia frontera a la Mesilla, el primero en el kilómetro 318, aldea Kiaquichó, la democracia. En el lugar se originó un desprendimiento de rocas, las cuales fueron dinamitadas para poder ser retiradas. Mientras que este día, a inmediaciones del municipio de San Pedro Necta, pasajeros que viajaban en un bus extraurbano se salvaron de milagro cuando grandes rocas cayeron sobre la carretera impactando al bus. El hecho ocurrió en el kilómetro 300. Entonces la sugerencia a la población que se conduce sobre las carreteras y máxima si está lloviendo, que tomen las precauciones necesarias ya que están cayendo rocas sin previo aviso sobre la carretera o se han dado deslizamientos, entonces tienen que contemplar el tiempo también para que las empresas que tanto lo son como parte del Ministerio de Comunicaciones puedan realizar los trabajos correspondientes y puedan continuar ellos habilitando la carretera para que el tránsito vehicular se dé en el departamento de Huehuetenango. En Huehuetenango reporta Daniel Méndez.